Muy buenas tardes amigos, bueno pues los saludamos desde lo que es ArtSpace, aquí en el barrio en Spanish Harlem, y el día de hoy nos encontramos con Jorge Flores Manjarres, bueno pues él es un pintor que nos visita aquí en la ciudad de Nueva York. Gracias a Aguirre, Oscar Aguirre por mis invitaciones, es un gusto estar aquí con todos estos pues llegué, esta exposición ya la tenía planeada desde hace dos años que vine, hace dos años vine aquí, vine con cinco lienzos, así que bajo el brazo, y pues vine igual para ver dónde podía mostrarlos, hacer algo con ellos, estuve un mes y medio, fue poco tiempo, pero yo creo que fue muy productífero, porque conocí gente que le interesa mucho el arte y se compromete, les gusta, entonces se fue hacer como una cadenita de gente que conocí como Jorge Fierro, que es un promotor cultural de aquí, muy importante de aquí de Nueva York, y Sandra Pérez, entonces conocí a mucha gente que se dedica sobre todo a hacer arte también, también pintan, entonces ahora se materializó, por la pandemia se puso un poquito, pero pues ya estamos aquí, con estas nueve obras de trabajo. Platicanos un poquito de tu historia, ¿cómo empiezas a interesarte por la pintura y a qué edad? Fíjate, yo soy de los que comenzaron desde los cuatro años, o sea desde chavitos, todos pintamos, todos chavitos, pero yo desde los cuatro años ya dibujo, ya siempre llenaba cuadernos con bocetos, con trabajos, con historietas, yo me acuerdo que yo compré la revista Mad, que es una revista donde salió un dibujante que se llama Mad Mordrue, que me encantaba, que hacía las parodias de las películas en dibujos, entonces pues yo ocupaba mucho de sus dibujos, me gustaba mucho leerlo, entonces tuve la influencia de él, y hacía yo como unas tipo historietas parecidas a esas, y pues dibujaba, los temas eran los amigos de la calle, de la cuadra, y así fue creciendo como mi inquietud por el dibujo hasta llegar a publicarlo en los medios impresos que publico, allá en la Ciudad de México, publico ahorita en La Jornada, pero he publicado desde Playboy, Rolling Stone, en la revista La Sociedad de Cariculturistas, ahí en un periódico que se llama Milenio, estuve ahí, estuve en Reforma, también ahí haciendo Cartón Político, estuve haciendo Cartón Político recientemente en El Grano, y estuve en La Jornada, en una revista que se llama Fusilerías, donde hago ahí como una onda de una, también escribo, escribo un texto, una historia entre un rockero y un escritor, se llaman Encuentros Imposibles, entonces yo hago ahí como la historia, que es ficción, pero vas a dar dichos reales, y donde se entrelazan los dos personajes, y yo los junto, y hago un encuentro como imposible, que nunca ha sucedido, pero con mucha parodia, mucho amor negro, y lo ilustro. Bueno, pues los invitamos también, entonces en esta sección, en La Jornada. Es en La Jornada, se llama Estarte de lo que es soluto. Bueno, pues la gente que nos está viendo, que nos visita en la página, los invitamos a que lean esta sección. ¿Es en México el periódico? Sí, es La Jornada de México, se llama Estarte de lo que es soluto, y pues ahí pueden ver mi trabajo en internet, en redes sociales también pueden entrar. ¿Cómo te ha recibido Nueva York? ¿Cómo te has sentido? ¿Cuándo empezó esta exposición? Estaba escuchando, estaba... ¿Tenía entendido que hoy es el último día que está aquí, o tienes más tiempo? Hoy es el último día que estoy aquí. La inauguramos el 14 de octubre. Aquí fue la inauguración, entonces ya mañana ya cumplí aquí su etapa. La voy a mover para Brooklyn, para Dumbo, en una galería que expone en arte mexicano. Ahorita hay una exposición allí de arte oaxaqueño. No tengo que ver el nombre, pero te lo paso. Y ahí la voy a mover, entonces es un buen lugar también para aquí. Un lugar diferente, pues ya estuvo aquí en Harlem, ahora que se llama Brooklyn, y así vamos moviéndola. Hace dos años traje la mitad de esta exposición, la estuve moviendo en varias partes. En un evento que se llamó Tasty México, que hace Jorge Quero, y que invita a varios chefs muy reconocidos, como Ariel, que vive aquí, que es un chef muy famoso. Y muchos chefs invitan músico, y me invitó a mí como artista, en plástico. Entonces estuve exponiendo en Brooklyn y en la iglesia de San Peters, que está aquí en Lexington. Entonces, pues sí la he estado moviendo. Le dije la obra a Sandra, la he estado moviendo en algunos lugares también, pero por la pandemia se paró un poquito. Entonces ahora, ahorita estamos retomando todo esto de mover la obra, ¿no? Irla haciendo más grande, irla moviendo para esas partes, para que se vayan reconociendo. Oigan, viendo ahí mi trabajo, que es parte, ¿no? Poderlo compartir con la gente siempre es como el objetivo de todo artista. Bueno, pues mi gente de Brooklyn que nos ve, que nos va a visitar también, que nos visita. Por allá van a estar disfrutando de esta exposición. Como lo acaba de decir, son nueve obras. Exactamente. Veo es un poco de... ¿eres caricaturista? Hago, sí, mira, hago caricatura, este... Hago cartón político, caricatura, pero se va como un poquito... Me gusta, la caricatura es un híbrido. Entonces, trato de meter, este, realismo, un poquito de cubismo. O sea, tengo ahí muchos trabajos que he hecho con... Yo creo que uno se va transformando en lo que le va gustando, ¿no? Todos los pintores que uno va admirando, que les va gustando. Se va a uno contagiando y lo va a hacer uno plasmando a través del trabajo. Entonces, pues tiene mucho de eso, mucho de imperialismo, algunos retratos, ¿no? Como se está allá, es el de más de él, ese es más retrato. El de... Mi mecánica es más como caricatura, pero más también como retrato. Entonces, como un híbrido de esto, ¿no? Entre el imperialismo, el expresionismo, y pues también tiene algo ahí de forma, ¿no? De la caricatura, como este que está aquí, sin vicios, ¿no? Que pues tiene un puño largado y las facciones más exageradas, ¿no? La guitarra. Entonces, eso es... Yo creo que la caricatura, como decía Francis Bacon, es el arte que más se acerca a la realidad, ¿no? Mucho más que una fotografía. Porque la fotografía a veces te miente, ¿no? Sobre todo las de Facebook. Tú las ves y ya, cuando ves a la persona a mí, pues, tienen tantos filtros que ya no se parecen. La caricatura es ese espejo siniestro en el que tenemos miedo de vernos, porque nos vemos tal como somos. O sea, que si sacas una fotografía de Óscar Aguirre, ¿qué se esperarían por ahí a ver? ¿Cómo me verían? Sería emocionante. Pero este trabajo, hablemos de este, de tu trabajo. La gente, bueno, piensa... Podría pasar y podría pensar que es este cosa que se llama impreso, pero platícanos cómo se lleva a cabo. Sí, como decía, ¿qué pasó? Se llama fotografía, ¿no? No, pues, se hace sobre el lienzo, ese, pues, es que es acrílico. Pero a veces el boceto se traza con... Yo a veces lo trazo con lápiz, a veces con este, con el mismo pincel, con café, lo trazo, y ya después lo voy plasmando, lo voy haciendo los gestos, lo voy exagerando, me voy moviendo acá, y después ya con el acrílico lo voy fundiando y después lo voy detallando, y sacando, al final, luces y sombras y todo grado. Entonces, bueno, pues, Jorge, vas a estar aquí en Nueva York. ¿Hasta qué fecha se va a devolver? ¿Vas a otro país? Yo me regreso a México, tengo por ahí un mural que voy a hacer, ahí en Los Pinos, donde antes era la Casa del Presidente, ahora ya se fue al Palacio Nacional, pero ahí se hizo... quedó Los Pinos como un centro cultural, y ahí voy a... me invitarme a hacer un mural y a exponer ahí, entonces, voy a hacer un proyecto con ellos. Tengo varios murales a mí, tengo uno en el Metro Auditorio, de ROC, que es como 10 metros. Tengo otro en el Metro Chabacán, del Oro Nacional, de los mexicanos, ¿no? Están, por ejemplo, el Aragán, está Alex Lora, Tex Tex, está Poeterita Jerez, El Trit, pues, muchos personajes del ROC entrañados, ¿no? Como, este, Rodrigo Sárez, entonces, este... es decir, las presentes, mucha, mucha banda que está ahí. Y tengo otro mural en el Hard Rock primera maya, de ROC, este... según el tema de Woodstock. Ahí tiene varios logos, hay un logo que se llama Woodstock, y ahí tengo esta exposición de ROC, según el tema de Woodstock. Tengo otro mural de... otro mural en el Archivo de Notariado, ahí en México. Está por el Metro Candelaria. Por ejemplo, estamos ahí haciendo varias cosas. Esta exposición, esta galería, está a la venta, los cuadros están a la venta. Sí, claro, sí. Yo siempre he dicho que la obra se debe de vender, porque la gente que la compra, pues, la tiene más cuidada que uno, pues, paga por ella. Pues, si uno la tiene guardada, yo me digo, pues, no tiene chiste. ¿Entre qué precios obsidianan? No, 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 no. Pues, sí están. Está entre 6.000, 7.000, 8.000, 10.000, según el tamaño y según el tipo de trabajo que sea. Bueno, pues, mi gente, también, pues, los invitamos a que lo sigan en las redes sociales. ¿Se pueden encontrar cómo? Mira, estoy en Facebook como Jorge Luis Flores Magarrés. En Instagram estoy como Magarrés-Act. Ahí me pueden seguir. ¿Canal de YouTube? Este, YouTube, no, no tengo. Pero bueno, ahí es que nos estén atrás de YouTube. Aparte de que se hace la exposición, ¿instruyes a pequeños? Sí, yo he dado varios talleres, varios platicados. Pero, este, ahorita no, luego no hay tiempo, pero sí, 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 he dado talleres, es muy interesante, porque los chavitos que tienen toda esta pasión por el lugar, luego, pues, se les mata la taza que llevan adentro, ¿no? Pero luego, los papás dicen que pierden el tiempo, cuando, en verdad, le motivarlos a hacer lo que les gusta. Más si tienen talento, porque hay muchos artistas que se han perdido en el camino porque, por los papás no los motivan, o las escuelas no los motivan. Entonces, yo pienso que es importante esto de acrecentar y motivar el arte y la cultura en cualquier parte. Hablemos de esto, de este punto que estamos tocando ahorita, de los niños. Es verdad lo que dices, muchas veces los papás no los apoyan y les falta mucho apoyo. En lo personal, tú, ¿cómo fueron tus padres que apoyaron? Ahora que te ven, este, ¿cómo se llama? Ya estos cuadros. Sí, fíjate, bueno, a mi papá nunca me dijeron nada así. Siempre les gustó mi trabajo, siempre me apoyaron. Mamá, por ejemplo, dibujaba, ¿no? Estaba una chica que dibujaba, hace dibujos. Y yo dibujaba con ella, pues cuando tenía como cuatro años. Entonces, pero mi papá también siempre yo lo dibujaba y lo parodiaba. Entonces, pues llegaba y se divertía mucho con esos, esos caricaturas que le ponía ahí. Y, pues, y mis hijas, tengo dos hijas, una de 27 y una de 21. Entonces, las dos, pues igual, una hace diseño videojuegos en internet, o sea, por computadora. Hace las animaciones, toda la onda. Y la otra estación de arquitectura, pero también me encargan cuadros. Entonces, siempre obligatoriamente tiene que ver con el arte, porque, pues, de esto tiene toda su vida. Había una familia exponiendo, dibujando siempre. Entonces, pues, ya muy largo los deja con esta mala influencia del arte. En la familia se corre, ha corrido ahorita por generación. Sí, claro. Ya viene la tercera generación, que son tus hijos. Pues, sí, bueno, mis nietos, pero espero que todavía me quitaron un poquito, ¿no? Bueno, pues, deseamos mucho éxito. Óscar, que gustaba. Gracias por dejarnos venir, entrar, ver lo que son tus exposiciones, tus cuadros. Y también, bueno, pues, invitamos a la gente que lo sigan. Vamos a poner lo que son las direcciones para que los copien, y de esta forma te puedan seguir, puedan ver tu arte, dónde estás, dónde están las exposiciones. Sí, le pueden dar seguimiento. Claro que sí. Y por ahí, si alguien se interesa por algún cuadro, pues, también, igualmente. Claro, sí, sí. Pero son, para compartirlos, ¿no? Y más para si lo ponen en algún lugar, apreciado de su casa, de algún lugar, o de una oficina, pues, por ahí. No tengo empacho. ¿Cuál es tu sueño, antes de retirarnos? ¿Cuál es tu sueño? ¿Hasta dónde te gustaría que llegaran tus cuadros? Hablando territorialmente. No sé, ya no te llegan en internet, llegan a mucha parte, ¿no? Pero, pues, sí, sí, yo creo que, o sea, poder expandir tu trabajo es muy padre, es muy placentero. Siempre es, se agradece que la gente pueda disfrutar de tu trabajo. Es muy padre. A mí me gusta mucho la gente que, por ejemplo, ve una obra mía y de repente, hasta suspira o algo así, y me ha pasado, ¿no? De repente, por ejemplo, ahí me mandaban luego mensajes en Facebook, y las chavas comentaban entre ellas, salvo un chavo, y después de un día malo, iban al metro. O sea, tenían un día pésimo, iban al metro, pero no iban al psicólogo, ni a ver a un amigo, ni a tomar su trago. Iban al metro a ver el mural, y veían el mural, y eso como que los hacía relajarse y sentirse bien, y ya. Entonces, ese cometido, pues, es súper chingo. O sea, que la gente vaya y sea como una terapia. Está genial, ¿no? Así que creo que es uno de los sueños de cualquier artista, ¿no? Poder, este, tener ese efecto en la gente. Eso me gusta. Le invitamos a la gente, bueno, también en la República Mexicana, que visiten sus murales. Ya lo escucharon en diferentes partes del metro. Bueno, pues, hay tres estaciones. Dos estaciones. Dos estaciones. El metro Vectorio y el metro Chabacán. Donde pueden visitar sus murales. En la zona de México. O sea, tomarse, tomarse la foto en los murales, y también, bueno, pues, etiquetarle y mandarle, pues, algún comentario de lo que les pareció esa obra, ese mural. Sí, es padre. En lo personal, bueno, pues, un orgullo mexicano. Bienvenido a Nueva York. Gracias. Es Oscar. El contrario, ¿no? Ver gente como tú que está aquí trabajando y haciendo lo que le apasiona es mi parte. Bienvenido. Y nos vemos en Brooklyn. La gente de Brooklyn. Sí, por allá lo esperamos. También va a disfrutar de esta bella obra, de estas bellas obras, Nueve Lenzos. Nueve Lenzos. Nueve Lenzos o con aquelico. Aquelico sobre tela. Esos con pincel y con brocha y demás. Bueno, pues, nos despedimos, mis amigos. Su amigo Óscar Aguirre para Radio La Bonita MX, el programa Alerta New York. Hasta la próxima. Nos vemos en el próximo video. Chao. 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 Chao.